César Santistela estuvo en este programa hace dos o tres meses, digamos, criticando la decisión del gobierno de orientar la compra del satélite a la oferta francesa en lugar de la competidora inglesa y ahora está denunciando a la SUNAT por abuso de autoridad, por, en fin, acoso, que él vincularía a su posición en ese tema. No sabemos si esto es verdad, pero le vamos a pedir que nos resuma rápidamente porque queda poco tiempo el caso. Bueno, ante todo, Jaime, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. De hecho, la SUNAT tiene una política cada vez más agresiva de correr sus deudas. Entonces, a la semana que uno declara, llega el orden de pago de resolución de ejecución coactiva la siguiente semana. El problema es que estas medidas preliminares se han ido fortaleciendo cada vez más y la resolución de ejecución coactiva que me enviaban a la segunda semana de haber declarado fue reemplazada por una resolución de ejecución coactiva enviada a mis clientes. O sea, notificaba a mis clientes de mis deudas, lo cual obviamente perjudicaba la imagen de mi empresa por un atraso de dos semanas en el pago de tributos. Porque no tengo más de tres semanas. ¿No es un abuso por dos semanas? Entonces, eso fue... ¿A los clientes? A mis clientes. Y después de eso... ¿Para que retuvieran? Primero para el de mi deuda. Y después, como vas a poder verlo ahí, ya notificando a los clientes para que me retengan de la factura. Lo cual en unos casos ha generado doble pago, porque ellos me han retenido y yo pago el impuesto. Entonces, ya no solamente es la incomodidad con el cliente por el hecho de ser un moroso del pago, el problema administrativo al interior de la empresa y el doble pago. Pero eso lo he venido sosteniendo así y lo he estado asumiendo. Pero lo que me ha sucedido la semana pasada ya extralimita, creo que cualquier paciencia, cualquier persona, cualquier empresario, que es que llegue no solamente una resolución de ejecución coactiva a mi oficina, mediante la cual me comunican de que se está realizando, por dos semanas atraso en el pago de tributos de 3.000 soles, se está notificando de una resolución de ejecución coactiva por un embargo sin extracción de bienes, inmuebles, vehículos, computadoras. Se asignan 26 funcionarios de la SONAD para la diligencia. Se autoriza... ¿Ventiséis? Veintiséis en el listado. Ya me explicaron que puede ser rotativos, pero dice veintiséis y uno cuando lo le da se asusta. Y que además de eso, autorizaban a la SONAD a colocar carteles sobre la diligencia y se notificaba a la policía para recurrir a la ayuda de la policía de ser necesario. Entonces, por una deuda de dos semanas en el pago de tributos de 3.000 soles. Entonces, yo... Esto me ha venido afectando económicamente. Ya perdí un cliente, motivo de estas notificaciones a los clientes. Por otro lado... ¿Esto son procedimientos regulares? Yo, el día de ayer me acerqué a la Defensoría del Contribuyente en la Avenida Garcilaso. Me atendió muy amablemente la gerente de ahí, que es Rosana Florian, me parece. Me atendió muy amablemente, le expliqué el tema, me escuchó por más de una hora y me dijo que ella pensaba que era un error, que de repente era un problema de filtraje de los contribuyentes porque efectivamente no le parecía que era un proceso regular. La misma funcionaria me llamó anoche y me dijo que hoy día me recibía el doctor Arturo Toma, que es el superintendente regional de Lima de la SUNAT, quien me atendió con mucha amabilidad. Se tomó casi dos horas en escucharme. Me entendió todo lo que le dijo y me dijo, pero me dijo él, me dijo y me rejugó que esto no se trataba de una persecución, que la SUNAT no actúa de manera individual, que eso no existe en la SUNAT y que sin embargo yo le dije, pero yo no creo que a todos los contribuyentes de Lima, que somos 7 millones de contribuyentes, por dos semanas de atraso les manden este tipo de medidas. Y como te comentaba, por ejemplo que hay una medida que me dijo que la SUNAT ha venido fortaleciendo sus medidas de control porque había mucha morosidad, que seguramente el sistema no ha filtrado bien y finalmente concluyendo el tema me dijeron de que esto no va a volver a ocurrir, me acaba de ir a una resolución de discusión coactiva para el impuesto a la renta el año pasado, que son 16 mil soles. Yo tengo en este momento, además de esas medidas de embargo preventivo, como se le llame, tengo las cuentas embargadas además en los bancos, por dos semanas de atraso, entonces hubieran dicho que me den un tipo de facilidad, que quiero fraccionar la deuda, que la puedo fraccionar a partir del próximo mes. Y me han dicho que en todo caso esas medidas van a ser corregidas. Entonces yo entiendo que si va a estar corregida es porque algo estaba mal. Entonces me han explicado que no hay una medida coercitiva hacia mi persona o hacia mi empresa, pero en definitiva eso está afectando el funcionamiento de mi empresa, está afectando la imagen de mi empresa. Bueno, si aquí hay cosas que están mal hechas o hay cosas irregulares o procedimientos irregulares y esto ocurre de manera general, bueno, en el caso de Santistea, pues como ha estado en este programa, puede venir el programa a quejarse, pero ¿cuántas personas no podrán quejarse? Exactamente, Jaime, ese es el punto. ¿Cuántos millones de pequeños contribuyentes que tenemos el problema de que somos proveedores de principales contribuyentes que metemos nuestra factura después de un mes y nos pagan 30, 45 días? Todas las compañías grandes tienen esa modalidad. Entonces nosotros no podemos vivir con esa presión permanente donde una resolución de ejecución coactiva se vuelve un documento como dice el este. Eso sirve para, digamos, darle rentabilidad a los bancos, porque todo eso hay que financiarse con el banco para pagar el impuesto, y entonces el impuesto mismo termina pagándole. No es increíble este sistema. Estamos con la doctora, precisamente, no tengo el nombre acá, Rosana Florian, precisamente, que es la defensora del contribuyente. Doctora Florian, buenas noches. Doctora Florian. Buenas noches, señor Altavos. ¿Qué nos puede comentar, que tenemos poco tiempo, qué nos puede comentar sobre esto? Bien, primero que nada, descartar categóricamente que las acciones de cobranza que se han realizado sobre la empresa Geromac correspondan a un acto de persecución o acoso, tal como se le ha explicado al señor Santisteba. Estas acciones, este tipo de acciones de cobranza se practican a todos los contribuyentes por igual, si conocer el caso del señor Santisteban nos permite a nosotros tomar conocimiento que no todos los contribuyentes presentan la misma disponibilidad de pago, sin embargo, le explicaba el señor Santisteban también el día de ayer, cuando nos hemos reunido y hemos conversado, que las acciones de cobranza se realizan y se desarrollan en base a procedimientos y plazos que están establecidos. Es así como se viene ejecutando para todos los contribuyentes por igual. Vuelvo a repetir, el caso que él nos comenta, nos da la oportunidad de evaluar y reformular o repasar nuestras acciones de cobranza de tal manera que estas puedan formularse de manera proporcional al perfil de riesgo de cada contribuyente y al importe de la deuda que se mantenga en estado pendiente. Es normal que, habiendo una demora de dos semanas, se notifique a los proveedores, digamos, a las otras empresas con las que trabaja este señor, incluso para que me retenga, ¿eso es normal? En realidad, dos semanas, o sea, cuando el señor Santisteban habla de dos semanas, son dos semanas de notificada la orden de paja, a eso hay que sumarte pronto algún plazo adicional. En el proceso de las acciones de cobranza, primero viene la notificación del saldo deudor declarado. A ese saldo declarado se le concede un plazo de siete días que está establecido por las normas antes del inicio de las acciones de cobranza coactiva y posteriormente vienen las acciones de cobranza. Puede darse el caso que se hayan producido acciones excesivas, como la que menciona el señor Santisteban, sin embargo, estamos revisando nuestras medidas para mejorarlas. Esta es una oportunidad para nosotros de mejora y conocer el caso del señor Santisteban no va a permitir, no solamente atender el caso que él nos plantea, sino el de todos los contribuyentes que se hubiera presentado en la misma situación. Correcto, muy bien. ¿Usted es la defensora del contribuyente, la doctora Rosa Florian? ¿Dónde la pueden llamar, digamos, otros contribuyentes que deben haber miles que estén en el mismo problema? Sí, a nosotros acceden los contribuyentes a través del libro de reclamaciones. En realidad, el libro de reclamaciones está dispuesto para los contribuyentes las 24 horas del día en nuestra página web, en el portal de SNAP. Pero si desearan comunicarse telefónicamente, también estamos en el horario desde las 8 y media hasta las 4.30, recibiendo los llamados de los contribuyentes en el número de la central de SNAP, 634-33-00, anexo 22-085. Bien, muchísimas gracias, doctora Florian, por su participación. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero ojalá que esto sirva para efectivamente mejorar los procedimientos. Como tú le dices, Jaime, he tenido la suerte de que tú me has atendido a esta circunstancia, pero ¿cuántos miles, si no son millones, de pequeños contribuyentes pueden pasar por esta situación y no tienen la oportunidad que tengo yo de expresar esta situación? Y sobre todo, este asunto, efectivamente, del pago a los 40, 60, 90 días a veces, y sin embargo hay que pagar el IGB, digamos, en acto. Entonces, hay que ir al banco para financiarse. El mes motivo de esta medida es febrero y tengo una factura que aún no la cobro. Y he tenido que pagar el 100% y tengo las cuentas bloqueadas en los bancos en este momento. Aquí hay algo que no funciona, pues. Yo he escuchado muchas veces este problema. Muchas gracias, César Sánchez, por su participación. Con esto, nosotros nos despedimos. Hasta el día de mañana, muchas gracias por su participación. Combinadora N Deportes y Erick Cosores. Buenas noches.